DJ Matrix 503 Románticamente DJ Matrix, marcando diferencia y estilo He quedado de repente, absolutamente cubierta de llanto Totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós No seas cruel amor, no llenas a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me detrás así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Queriendote, a pesar de tu labito Porque aunque un rayo me parta tú Seguirás siendo mío Romántico con clase DJ Matrix Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós Que no, no me dices nada, tan solo querido, tú un abrazo Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Un nuevo estilo en grabación DJ Matrix 503